¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con los dos arriba! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! En el municipio de la Trinidad se llevó a cabo el desfile hípico tradicional, en honor a la Virgen de Candelaria, santa patrona de este municipio. Con este evento culminan las actividades de festejo a la Virgen de Candelaria. Estamos asurando las fiestas patronales, dentro del marco de las fiestas patronales se celebra el hípico, ¿verdad? Que es en honor a nuestros santos patronos, eso es la caridad y la Virgen de Candelaria. Hoy, 14 de febrero, realizamos el hípico y por la noche tenemos toro de... una selección de toro de Celaya Central, ahí en Navarra Municipal. Última corrida del toro y esperamos que todo salga bien, a como ha venido saliendo. Toda la actividad ha sido un éxito. En nombre de la alcaldía le agradecemos a toda la población, al convite profieta, a toda la gente que nos apoya y que nos visita. Estamos aquí con la participación de caballitas de diferentes partes del país, como Huaco, Camuapa, Nagarote, Somoto y de todo el país. Y estamos recibiéndoles con amor y con cariño como la trinidad siempre lo hace. Los participantes expresan su alegría por conservar estas tradiciones culturales, en donde todas y todos unen esfuerzos para conservar la identidad. La hípica recorrió las principales calles del municipio. El pueblo se desbordó a compartir con alegría, en familia, en comunidad, en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luz Arruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Un, dos, tres, cuatro.